cómo editar un pdf en pdf escape los archivos pdf y su edición son un instrumento importante para nuestra materia y la ejercitación que proponemos por eso en este tutorial vamos a acercarles una herramienta para poder hacerlo de la manera más sencilla pdf escape es un software online y gratuito que nos permite escribir y completar pdf incrustar imágenes y gráficos adjuntar otros archivos pdf y también dividirlos empecemos con el recorrido lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador e ingresar a la página de pdf escape una vez así clickeamos la opción use free o uso gratuito y se va a desplegar un primer menú con varias opciones de las que tenemos que elegir upload pdf to pdf escape o subir pdf a pdf escape una vez abierto el documento se despliega a la izquierda un menú llamado insert con las herramientas de edición que ofrece el programa por ejemplo podemos incrustar texto podemos cambiar las características de la tipografía antes o después de escribir el texto y usar la negrita la itálica o el subrayado por ejemplo vamos a cambiar el formato del texto a arial 11 y el interlineado a 1,15 en las herramientas de texto que nos ofrece el programa también podemos incrustar imágenes este ejercicio por ejemplo pide que busquen y coloquen imágenes que ilustren gustos personales en este caso descargamos algunas imágenes de comida en formato png como pueden ver el fondo de la imagen es transparente y eso puede ser útil para colocarlas como queramos también podemos colocar links si necesitamos colocar el link por ejemplo un vídeo apretamos el botón link y luego seleccionamos o pintamos parte del texto donde vamos a colocar el hipervínculo se va a abrir un cuadro de diálogo donde vamos a pegar la url del vídeo cuando exportemos el pdf vamos a poder clickear e ir al vídeo citado otras herramientas que ofrece el software las encontramos cuando entramos al botón more o más por ejemplo podemos colocar líneas flechas rectángulos y círculos y modificar parámetros como el ancho de las líneas y los colores de borde y de relleno vamos a ver qué otras opciones nos ofrece la pestaña página del software podemos ver que nos da la opción de mover una página del lugar y cambiar así el orden de las páginas también podemos girar una página a izquierda o a derecha en caso de que necesitemos hacerlo incluso podemos recortar una página y también eliminarla también se puede adjuntar otro archivo pdf apretando el botón llamado append o adjuntar el archivo va añadirse después de la última página del pdf sobre el cual estamos trabajando una vez que la edición del archivo esté terminada sólo queda descargarlo para hacerlo presionamos el botón verde que se encuentra debajo de los menúes de edición importante el nombre del archivo de descarga es igual al del archivo pdf que subimos para editar por lo tanto no olvides modificarlo como sea conveniente en este caso vamos a cambiarlo por yo me presento guión bajo nombre y apellido que es lo que nos pide este ejercicio guión bajo para el decorador de africanos y entre y Gracias por ver el video.